Destacadas autoridades políticas se encuentran en la ciudad alemana de Múnich participando en un foro anual sobre seguridad. Entre los temas principales de este año están los conflictos de Siria y Ucrania, la crisis de refugiados en Europa y la amenaza del terrorismo internacional. El primer ministro de Rusia, Dmitry Medeyev, advirtió en el foro de que el mundo está avanzando hacia una nueva guerra fría. En cuanto al conflicto sirio, señaló que la cooperación entre Rusia y Estados Unidos es fundamental para ponerle fin. Medeyev también insistió en que no existen pruebas de que las fuerzas rusas hayan bombardeado a la población civil en Siria. Estas declaraciones del primer ministro ruso tuvieron lugar después de que su homólogo francés, Manuel Valls, manifestase que los bombardeos rusos sobre civiles tenían que parar. El secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, también aprovechó la conferencia para acusar a Moscú de atacar a grupos de oposición legitimados y civiles en su campaña de apoyo a las fuerzas gubernamentales en Siria. Kerry advirtió de la posible entrada de más tropas extranjeras en el conflicto en caso de que fracasen los últimos intentos de mediar un cese del fuego y avanzar en las negociaciones de paz entre las partes. Si el régimen sirio no asume sus responsabilidades y si los iraníes y los rusos no dejan que Al-Assad rinda cuentas tal como han prometido a la comunidad internacional, entonces la comunidad internacional no permanecerá inmóvil. Contemplando todo eso sin hacer nada, habrá un aumento de la actividad para inyectarles más presión. Contemplando todo eso sin hacer nada,